Muy buenos días. Vamos entrando. Buenos días a todos. Buenas tardes. Bienvenidos al webinar ¿Qué es el cambio climático y por qué es importante para nuestras ciudades? Este es nuestro primer webinar de la serie de acción climática en ciudades de América Latina y del Caribe. Soy María Camila Uribe, coordinadora de la red de ciudades y me complace abrir este espacio de intercambio de conocimiento sobre los desafíos y oportunidades de la acción climática en las ciudades de la región. Antes de comenzar me gustaría volverles a contar que este webinar lo pueden oír en el idioma de su preferencia. Si van al botón de abajo de Zoom para escoger la lengua en la que quieren escuchar el webinar, inglés y portugués. También mencionar que si tienen preguntas a nuestros panelistas las pueden agregar en la sección, en la bolita que dice Q&A para poder allí enviarnos sus preguntas. También recordarles que además de la grabación esta sesión estará disponible en el canal de YouTube del banco a partir de la próxima semana y pueden encontrar el link de nuestro canal acá en el chat que se los estamos compartiendo. Para quienes apenas se unen, la red de ciudades del BID es una plataforma de cooperación regional que busca facilitar el intercambio de conocimientos, soluciones y buenas prácticas entre las ciudades de América Latina y el Caribe. Dada la naturaleza multisectorial del desarrollo urbano, la red genera oportunidades de diálogo entre los diferentes actores del sector público, privado, académico, en más de 250 ciudades que hacen parte de la red. También aprovechamos el conocimiento de los diferentes sectores y especialistas del banco y de esta manera buscamos contribuir al fortalecimiento del liderazgo en la gestión urbana y a la construcción de capacidades de nuestros funcionarios municipales. Aquí también pueden encontrar en el chat el link de la red de ciudades. Bueno, pues antes de dar inicio a nuestro programa de hoy, me gustaría mencionar que este es el primer webinar de la serie de cambio climático que vamos a hablar el día de hoy, pero el segundo y el tercer webinar los vamos a hacer el próximo miércoles 27 de septiembre y el último es el 4 de octubre, donde abordaremos los desafíos que involucra la planificación y la implementación de la acción climática en las ciudades de la región. Asimismo, este año estamos llevando a cabo un total de cuatro series de los webinars de seguridad alimentaria que iniciamos en junio, la serie de desarrollo orientado al transporte que iniciamos en agosto y la serie de salud y ciudad que iniciaremos en el mes de octubre. Para participar en estas series, no olviden, por favor, inscribirse, pueden encontrar el link en el chat que tenemos aquí y pueden encontrar las grabaciones anteriores de los webinars que les interesan también en el link y en los blogs del banco, que siempre lo hacemos también a través de blogs para contar lo que estamos haciendo. Bueno, para complementar también esta serie de webinars, los invitamos a descargar la publicación de acción climática y el acuerdo de París, el rol de las ciudades de América Latina y el Caribe, que busca apoyar a las ciudades y a los actores subnacionales a comprender los desafíos del cambio climático y cómo abordarlos. Esta publicación está disponible en español, en inglés y en portugués y la pueden descargar también en el link que les estamos poniendo en el chat. ¿Sabías que las ciudades de América Latina y el Caribe enfrentan numerosos desafíos relacionados con el cambio climático? Las inundaciones, tormentas, sequías y olas de calor tienen potencial para impactar significativamente el funcionamiento de nuestra sociedad. Cuando las ciudades son planificadas y administradas adecuadamente, tienen la capacidad de ofrecer soluciones para abordar el cambio climático y liderar con los ciudadanos para hacer ciudades mucho más sostenibles. Durante la sesión de hoy, qué es el cambio climático y por qué es importante para las ciudades, conversaremos sobre cómo identificar los desafíos climáticos de las ciudades y planificar acciones para hacerles frente. Además, conoceremos los retos y oportunidades con los que se han encontrado las ciudades de Recife y Ciudad de México, así como cómo están abordando la planificación e implementación de la acción climática en las ciudades de Chile. Para abordar estos temas, hemos estructurado la sesión en dos espacios. Empezaremos por una presentación y posteriormente tendremos un conversatorio. Hoy nos acompaña Carolina Piedrafita, especialista senior de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del BID, quien será nuestra moderadora. Bienvenida Carolina. En el espacio de presentación tenemos a Beatriz Carneiro Meneses Silva, que es la secretaria ejecutiva de captación de recursos de la Municipalidad de Recife en Brasil. Bienvenida. Oscar Vázquez, director de cambio climático de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México. Bienvenido, Oscar, también. Y tendremos a Andrés Pica, que es líder de proyectos para América Latina en Sustainable Solutions Group, quien ha estado trabajando en la guía para la acción climática con los municipios y gobiernos regionales de Chile. Luego, bienvenido Andrés, tenemos el conversatorio en donde abordaremos los temas claves en relación a cómo han afectado, cómo ha afectado el cambio climático a las ciudades de la región y qué desafíos y oportunidades han encontrado para poder abordar la acción climática en el nivel local. Y aquí nos está acompañando del ministerio, la jefa de la División de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente de Chile, Jenny Maguer Santos. Bienvenida, Jenny. Y también tenemos a la coordinadora general e investigadora senior en el Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo para América Latina, a Giorgelina Hardoy. También muy bienvenida, Giorgelina. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Y antes de empezar y darle la palabra a Carolina para que nos acompañe en esta moderación de hoy, para que nos haga esta moderación de hoy, me gustaría pedirles que muy rápidamente vayamos al Mentimeter para que nos cuenten a qué sector pertenece, si son del sector público, local, nacional, sector privado. Esta información es muy importante para nosotros y sobre todo para los panelistas y para las personas que hoy van a compartir con nosotros el conversatorio para ayudar a entender mucho más el trabajo, que esto les sea útil a ustedes como participantes de este webinar. Entonces, quisiera pedirles muy rápidamente, aquí está el link en el chat, que nos cuenten a qué sector pertenecen, para ir teniendo una visión, sector privado. Tenemos hoy una importante participación, parece, sector público, como siempre, academia, sector público nacional. Y pasemos muy rápidamente a las dos preguntas, la ciudad en la que resides, el que pueda escanear o entrar a este link muy rápido para saber también de dónde están, de dónde nos están acompañando hoy. La pueden seguir completando, así no la veamos nosotros. Y vamos finalmente a la primera pregunta con respecto a esta conversación que tendremos hoy. Y nos gustaría que nos cuenten cuáles son los principales impactos de cambio climático que ustedes, o que cada uno de ustedes, ha observado en su ciudad. ¿Cuáles son esos principales impactos que ustedes identifican? Pusimos aquí algunas alternativas, el aumento del nivel del mar, las temperaturas altas o extremas, las olas de calor, las tormentas intensas, huracanes, las inundaciones, las sequías, los cambios de temperatura media, los cambios de precipitación, anual media, la pérdida de biodiversidad o la degradación de ecosistemas. Temperatura, temperatura alta parece ser la que más afecta a las ciudades, las sequías, inundaciones. Wow. Bueno, pues creo que con este panorama creo muy interesantes las respuestas de ustedes y hoy conversaremos justamente sobre cómo hacerle frente a varios de los temas que ustedes ya han mencionado. Sin más, quisiera dejarlos con Carolina Piedrafita, especialista senior de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano, quien estará moderando la División de hoy. Muchas gracias, Caro, por estar aquí. Adelante. Gracias, María Camila. Bueno, ya me presentaste. Es un placer para mí ser la moderadora de la sesión de hoy. Y quiero agradecer mucho a más de los 520 participantes que se están terminando de unir. Y, por supuesto, a nuestros tres ponentes que, en vista de la importancia de este desafío que todas las ciudades estamos enfrentando, nos van a contar sus experiencias de cómo están planificando y cómo están, por un lado planificando, y por otro lado cómo están actuando para adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático que acabamos de ver en este Mentimeter, que nos afectan a todos. Entonces, quiero darles la gracias a todos y, sobre todo, a nuestros participantes y a nuestros conversadores al final. Como dijo María Camila al inicio, vamos a tener una ronda de preguntas al final, así que primero vamos a empezar con los tres panelistas, después el conversatorio, y después va a haber espacio para que las preguntas que ustedes mandan en el chat las podamos hacer a quien ustedes nos indiquen. Bueno, entonces, sin más, le quiero pasar la palabra a Beatriz Carneiro Meneses Silva, quien es la Secretaria Ejecutiva de Captación de Recursos de la Municipalidad de Recife, Brasil, y nos va a contar el caso interesante de Promorar. Adelante, Beatriz. Buenos días, buenos días, buenos días a todos. Entonces, hoy yo les quiero contar un poco, como Carolina les contó, yo soy ingeniera civil, soy secretaria del Departamento de Captación de Recursos del Departamento de Recife, y vamos a hablar sobre la resiliencia urbana de nuestra ciudad. Entonces, sin más preámbulos, primero voy a hablarles de la ubicación. Recife es una ciudad ubicada en el nordeste brasileño, es una ciudad rodeada completamente por el océano atlántico con playas bellísimas, e incluso somos conocidos como la Venecia brasileña. Tenemos más de siete cuencas que llegan a la ciudad y con muchos ríos cerca de nuestra costa. Es una ciudad muy bonita, pero es una ciudad en desarrollo. Es la capital del Departamento de Pernambuco, y la ciudad no ha crecido igual. Hay muchos barrios ricos y también barrios más de interés social o comunidades informales que provienen de ocupaciones y tenemos esos problemas. Recife es esta zona cercada por morros, quiero decir. Y a partir de 2014, la alcaldía ha venido trabajando para entender cómo podemos enfrentar esos problemas que se generan en las comunidades de interés social, que son las comunidades con mejor precariedad en su estructura, en la formación familiar, en acceso a servicios públicos, y son las más impactadas por los problemas ambientales. En el estudio de organización territorial se hizo un estudio de las situaciones en nuestra ciudad y Recife será la primera capital de Brasil en desaparecer con el aumento del nivel de mar y la décimofexta ciudad más vulnerable a los cambios climáticos. Entonces, realmente, esta muestra de resiliencia urbana es una garantía de supervivencia, considerando lo que yo les conté. Entonces, nosotros necesitamos entender cómo podemos enfrentar esto como sociedad y esto es una capital muy grande y la alcaldía está trabajando en esto. Para 2014, nosotros hicimos el mapeo de las comunidades, donde mapeamos 545 comunidades de interés social. De ellas, 146 se determinaron como prioritarios en términos de infraestructura y acceso a servicios. Entonces, nosotros necesitamos entender cómo podemos enfrentar esto como sociedad En mayo de 2022 se hizo un estudio donde se analizaron diferentes factores para hacer la replanificación urbana de las comunidades de interés social para prevenir que maten las inundaciones. Y empezamos a conversar con el BIT en agosto del 2021 Ya teníamos el proyecto prácticamente listo, pero en mayo de 2022 tuvimos un evento aquí en Recife llamado Olas del Este debido a un gran aumento de 166 milímetros en 5 días, para que ustedes tengan una idea, el día 28 de mayo tuvimos la mayor lluvia que tuvimos en 70 años y el 2 de junio tenemos una lluvia mayor a la del 28 de mayo. Entonces, fue algo sin precedentes, un espacio de tiempo muy corto, la ciudad quedó totalmente inundada debido a varias inundaciones en diversos terrenos, incluyendo muertos, incluyendo muertos, más de 150 mil personas y 70 mil inmuebles fueron empatados. 3 mil personas quedaron totalmente desamparadas, sin casa y el número de personas que tuvieron inundaciones en su casa fue muchísimo mayor. De hecho, fue más del 50% del territorio de Recife que es debajo del agua. Estas son algunas fotos para que ustedes entiendan la dimensión de la tragedia. En varias conversaciones por varios especialistas de todo el mundo se habló sobre este evento y todos plantearon que ninguna ciudad del mundo estaría preparada para recibir esta cantidad de lluvia que recibimos en el pasado. Pero nosotros necesitábamos dar una respuesta y actuar para reducir esos impactos. Y fue a partir de allí que surgió el Promorar, el programa Promorar. Este es un programa de preparación junto con el banco. Y allí logramos duplicar este programa y le generamos un componente exclusivamente dirigido a estructuras resilientes, incluyendo innovación y relacionado siempre con las inundaciones. Hicimos un gran paquete de obras de infraestructura para enfrentar el problema del macrodenaje en Recife. Fue así que surgió el Promorar y el BID fue un gran aliado para nosotros tener el día 18 de mayo, que ocurrió la primera lluvia y el día 3 de junio ya teníamos una misión del banco acá en Recife que llegaban de Boston y de otras partes del mundo para poder apoyarnos a abrir el programa. Entonces el contrato se firmó el 15 de mayo de este año. Estuvimos 11 meses después del inicio de la preparación. Fue más o menos un año después de las lluvias. Me parece hasta muy emblemático y el programa dedicó unos 70 millones de dólares con 75 millones de dólares de contrapartida. En reales estamos hablando de 1,3 mil millones de reales. Fue un programa que se preparó rápidamente por parte del banco. Fue un programa de grandes dimensiones, el mayor programa de inversión que se ha hecho en la historia de Recife y del mismo nordeste. Es uno de los programas de gestión urbana más grandes que se ha hecho en el municipio. ¿Y cuál es el objetivo general? Contribuir con la mejoría de las condiciones de habitabilidad de la población. Yo siempre digo que nuestro objetivo primordial es salvar vidas. Salvar vidas, sí. Bien sea por las inundaciones, porque ustedes saben que las inundaciones matan muy rápido. Debido a las enfermedades que se producen y la sobrecarga que se produce en el sistema de salud. También los problemas en términos de infraestructura y acceso a los servicios urbanos. Y también trabajamos en esta reducción de los impactos. Porque llover siempre va a llover, pero ¿cuál es el impacto que tenemos que evitar en la ciudad? Y trabajamos con la alcaldía para administrar el desarrollo urbano y de vivienda y los riesgos ambientales y climáticos. Más tarde les voy a hablar un poco más sobre esto. Los pilares del programa siempre fueron la recalificación, la innovación. O sea, enfrentar un problema muy antiguo con las lecciones aprendidas de otros programas que ya se hicieron aquí en la ciudad. Y incorporando entonces la innovación para poder resolver ese tema de las inundaciones. El programa está dividido en tres componentes. El componente de urbanización integrada. Uno, el segundo componente de infraestructura resiliente. Y el componente tres es un programa de fortalecimiento en innovación en la política urbana y de vivienda. Y enfrentar y gestión del riesgo. En el componente uno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pero yo siempre voy pasando y pienso que podemos hacer todo. Todo y al mismo tiempo. El saneamiento básico, pavimentación y llenaje de las vías, calificación de las calzadas, creación de espacios, de compensación, de reforma y mejora de las viviendas. Lo cual me parece importantísimo. En Brasil, la mayoría de los programas van hasta la puerta de la casa. Ellos, o dentro de la casa, hay muy pocos programas que logran entrar y promolar. Logro entrar para hacer las adaptaciones y lograr recolectar todas las aguas residuales de las casas. Y no solamente es llegar allí. También tenemos que garantizar que esas personas sean legalmente propietarias de sus inmuebles. Programas de servicios sociales, programas de generación de empleo y renta. Porque no podemos llegar a la comunidad aumentando el costo de la tierra, aumentando el costo de los alquileres. Sin que permitamos que la población consiga mejores empleos. O que por lo menos consiga o logre entrar en el mercado de trabajo a través de capacitaciones, entrenamientos, evaluación de currículums. Y a decir, en lo sucesivo. Y a atención de viviendas de familias que viven en áreas de riesgo. Este es un punto importantísimo. Y fue un cambio de la perspectiva. En Recife, porque la mayoría de los estados siempre se hacen reasentamientos y se retiran las familias debido a la realización de alguna obra. Que se va a hacer una carretera o un viaducto. Entonces hay que reasentar a unas personas, sacarlas del lugar para que se puedan hacer esas obras. Pero en el promorar, uno de los objetivos es retirar a las personas porque así vamos a impedir que el agua llegue a sus casas. Pero yo siempre digo que para garantizar que no entre ni una gota de lluvia o una casa de nadie en condiciones, viviendo en estas condiciones, tenemos que cambiarlas de lugar. Entonces algunas personas que viven prácticamente dentro de los ríos van a tener que salir. Y eso no es un impacto negativo. Y considerando que eso es un programa colectivo, necesitamos trabajar para dar soluciones de reasentamiento y soluciones que abarquen toda la gama de situaciones posibles e imaginables. Entonces necesitamos crear nuevas soluciones, de hecho, para lograr ese objetivo que es mejorar las condiciones de habitabilidad. Algunos criterios rápidos porque nosotros tuvimos que hacer esto en 40 comunidades. Fue difícil escogerlas, entonces preferimos ser lo más objetivos posibles y básicamente lo que hicimos fue evaluar la mayor precariedad de las infraestructuras básicas, la planificación de la ampliación de los sistemas de aseo. Aquí en Brasil generalmente el sistema de aseo se le concede a una empresa pública o es responsabilidad de una alianza público-privada. En nuestro caso es así, es la compañía pernambucana de saneamiento. Entonces, quien es responsable de hacer esta limpieza son las empresas. Y nosotros tuvimos que incorporar a las comunidades en la planificación de las decisiones del tratamiento de aguas residuales de las mismas comunidades. Mayor concentración de domicilios forestarios, áreas con mayor riesgo de inundaciones, que fueron aquellas que fueron más afectadas por las lluvias del año pasado. Y un mayor índice de criminalidad, violencia, letales e intencionales en las áreas con mayor riesgo de inundaciones. Nosotros tenemos que revisar algunos puntos que se inundan, apenas llueve. Imagínense lo que sucede con el aumento del nivel del mar, con la entrada de la marea. Es un problema grandísimo, en el componente 2 nosotros teníamos... Beatriz, tenemos 2-3 minutos más. Perdón la interrupción. 2-3 minutos más. Bueno, nosotros somos una ciudad totalmente cortada por ríos, como les conté. Y ambientes completamente urbanos que tuvieron a lo largo del año, se fueron extendiendo por el desarrollo urbano. Nosotros necesitábamos enfrentar esto y se hicieron muchos estudios que incorporaban la implementación de parques inundables, aprovechando la naturaleza. Y estamos haciendo la revisión de ese estudio porque realmente nos dimos cuenta que solamente haciendo eso no lograríamos al Estado, que nosotros esperamos de ser entrado dentro del programa, tanto la actualización del estudio como la elaboración y la gestión de las obras. Verificar las áreas con alto riesgo de deslizamiento. Por ejemplo, se hicieron esas obras de contención de los taludes para poder utilizar esos espacios como espacios públicos. Esto es una obra que ya está casi lista y que transformó el espacio completamente componentes. Como les dije, tenemos acciones de monitoreo y de riesgos climáticos. No tenemos una malla de instrumentación en la ciudad y necesitamos entonces crear mucho y mejorar el sistema de monitoreo, tanto en el sistema de protección costera como de inundaciones, sistemas de gestión de datos urbanos y vivienda, dentro del desarrollo del sistema automatizado de control urbano. Y nosotros con esa plataforma podemos utilizar esos sistemas dentro de esas 40 comunidades escogidas. Para poder hacer esto, nosotros tuvimos que revisar nuestra metodología participativa. Hicimos algunas visitas a Medellín, en la Comuna 13, que trata con especialistas colombianos para que nos ayuden en esto y creamos una metodología participativa que pone a las personas en el centro de todo, absolutamente. Entonces nosotros cambiamos los principios de cómo conversar y ahora ya no les mostramos el proyecto. Ahora hacemos el proyecto con ellos. Después se hacen varios talleres con la población para que las personas estén informadas y para que validen lo que se va a hacer. Estas son algunas fotos donde se muestra cómo la población está totalmente encantada con esto y es así que a través del programa Moral tenemos el placer de transformar comunidades. para transformarlas en lugares que sean dignos de vivir. Este es un barrio, un ejemplo, el barrio Moral de Medellín, no sé si hay gente aquí de Colombia. Este continúa siendo una comunidad de bajos recursos, pero todo el mundo tiene acceso a agua, saneamiento, energía eléctrica y gas. Otro caso, nuestros morros, también aquí en Esperanza. Esa es la calle Marilac, donde transformamos el espacio en un acuario con la participación de la población. Y ya para cerrar, los impactos se retiraron 3.000 familias de áreas de riesgos, de inundaciones o deslizamientos. Esa es la reducción del 50% en el volumen de inundaciones promovidas por la cuenca del río Tej y Pleón. Reducción del 40% en el total de puntos de riesgo con clasificación 3, 4. Y más de algunas lecciones prendidas también para compartir con ustedes. Si participación social no hay pertenencia, si pertenencia no hay resiliencia. El enfoque en las personas en el principio, desde todo la escucha activa de diferentes grupos de la población durante el proceso participativo, es muy importante. Cada uno tiene su espacio en la forma en que sea conveniente para ellos y en la actuación que les convenga. Entonces, es importante escuchar a todo el mundo. Es necesario entrenar a las empresas de ingeniería y arquitectura para que trabajen con las previsas del urbanismo social. Las empresas no están acostumbradas a eso. En el punto 4 se hizo un mapeo para macrodrenaje y siempre se tiene que utilizar esta técnica con algunas reparaciones de la estructura física. Es necesaria una solución híbrida para generar el mayor costo-beneficio de estas obras. Pequeños viviendas dentro de la propia comunidad son socialmente más viables. En vez de hacer grandes conjuntos habitacionales como los que se ven en otros lugares de Brasil, en Río y en otros lugares del mundo. Y la producción de nuevas unidades de vivienda e indemnización por las bienecherías no funcionan por sí solas. Es necesario generar nuevas soluciones de resentimiento y el promorar junto con el BID. Ahora va a implementar la compra asistida y el resentimiento hacia los lugares más cercanos a la ciudad. Estas son algunas fotografías de cantidades de seguridad que se han dado a áreas antes más precarias. Proyectos de financiamiento viables, reducción de resentimientos en el proyecto de macrodrenaje. Necesitamos también hacer proyectos de contención de taludes más resilientes porque nosotros hacemos la contención de los taludes. Y a veces se pasa un problema de arriba hacia abajo por el tema del macrodrenaje. Y trabajar en un sistema de monitoreo de los morros, de los taludes y de los sistemas de alerta anticipadas. Hemos venido trabajando con especialistas del mundo entero para poder trabajar esto en nuestras ciudades que tienen tantos problemas de anuncia. Y si ustedes quieren conocer un poco más del programa, está el sitio web con todos los documentos que están disponibles. Y también tenemos una sección de habla con nosotros para que ustedes puedan acceder a toda la información de la población. Y para que vean cómo el programa recibe los comentarios de las poblaciones más afectadas. Muchas gracias a todos por escuchar. Beatriz, felicitaciones. La verdad que en 15 minutos no es suficiente para explicar esto. De lo que contabas, resalto el foco que trae tu conversación a este webinar sobre la importancia de pensar en los más vulnerables frente a este desafío. Y sobre todo, la creatividad que tienen que aplicar. Por un lado, el ajuste que cuesta más adaptar la infraestructura en estos asentamientos que tienen una morfología única. Que hay que combinar soluciones basadas en naturaleza con soluciones grises o más clásicas. Que hay que prever gastos adicionales a los que capaz son los que se consideran medios porque la amenaza es aún mayor. Y también rescato muy fuertemente lo que comentabas del tema de reasentamientos. Que hay que pensar que algunos lugares que antes eran reasentables, ahora van a dejar de serlo totalmente por los cambios que hay en el clima. Así que me parece muy interesante el llevar el foco a esta problemática que sin duda enfrenta muchas poblaciones, muchas ciudades de nuestra región. Así que gracias. Y ahora le voy a pasar la palabra a Óscar Vázquez. Que es director de Cambio Climático de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México. Óscar nos va a contar brevemente cuáles son los principales desafíos que enfrenta su ciudad. Y cómo están haciendo para planear las soluciones. Y también específicamente nos va a contar algunas de las soluciones que están implementando desde el gobierno. Te paso la palabra, Óscar, y muchas gracias. Muchas gracias, buenos días a todas y todos. Bueno, pues es muy impresionante cómo están abordando los colegas allá en Brasil los retos que tienen. La Ciudad de México, como ustedes saben, pues es una ciudad gigantesca. El territorio propiamente de la Ciudad de México cuenta con 9.2 millones de habitantes. Y la zona metropolitana cuenta con 21 millones de habitantes. Cada día a la ciudad, estrictamente hablando, a la capital del país, con 9.2 millones de habitantes, pues entran 4 millones y medio de personas. Es decir, cada día en horario laboral, nuestra población aumenta en un 50% con los retos que esto significa. En abastecimiento de agua, disposición de residuos, toda clase de servicios, etcétera, etcétera. Y es en esta realidad donde hemos tenido que afrontar los retos del cambio climático. Por un lado, los impactos que están muy claros, que en el caso de la Ciudad de México principalmente consisten en variaciones, principalmente incrementos en la temperatura y variaciones muy fuertes en la lluvia, en la precipitación. Y esto afecta a la ciudad no solo por lo que ocurre propiamente en la Ciudad de México. Una tercera parte del agua que nosotros usamos viene de fuera de la cuenca. Es bombeada de lugares muy, muy lejanos, a 120 kilómetros, 100 kilómetros, 90 kilómetros de distancia. Así que nos preocupa no solo lo que está sucediendo al interior de la Ciudad de México, sino lo que está sucediendo afuera. Y hay retos, evidentemente, que están pendientes de ser atendidos. Por ejemplo, hablemos de la provisión de alimentos de 21 millones de personas, porque estamos conectados a toda la zona metropolitana. Las variaciones en el clima que suceden a 800 kilómetros, a 500 kilómetros de distancia, impactan en los precios y la disponibilidad de alimentos. Y una mala cosecha, por ejemplo, en maíz o en trigo o en frutos o en verduras, afecta a la Ciudad de México, aunque haya sucedido en puntos lejanos. Así es de que en esta realidad nosotros hemos tenido que afrontar al mismo tiempo lo que está sucediendo al interior de la ciudad. Una ciudad que tiene que transportar millones de pasajeros diarios al interior y fuera y dentro de la ciudad, pues tiene que abordar estos retos de movilidad. Para esto se han integrado diversos instrumentos. Tenemos un programa ambiental y de cambio climático que tiene un horizonte al 2024 y que es un documento de acción rápida, que ha establecido acciones muy, muy rápidas. Ahorita voy a mencionar algunas de ellas. Pero además de este documento de reacción rápida, tenemos el programa de acción climática de la Ciudad de México con un horizonte al año 2030, en donde se han planeado acciones que van más allá de la actual administración de la ciudad. Y finalmente tenemos la estrategia local y de acción climática con un horizonte al 2050, en donde la Ciudad de México se ha planteado ser cero neto emisiones al año 2050. Tremendo reto. Por supuesto, esto es posible gracias a una estructura institucional que parte desde las leyes nacionales, como tenemos la Ley General de Cambio Climático, que es una ley nacional, pero que adentro de nuestra ciudad tenemos también una ley local de cambio climático, que por cierto surgió antes que la ley nacional, y que nos da ese marco legal que nos permite actuar. También tenemos una comisión interinstitucional de cambio climático, que es presidida por nuestro alcalde de la ciudad, y en el que participan todos los secretarios, todos los ministros de la ciudad, y todos los directores de las principales instituciones de la ciudad, en donde se toman las decisiones y se aprueba el programa de acción climática. Así de que con todo este andamiaje, nosotros hemos podido avanzar en diferentes temas. Voy a mencionar algunos, por ejemplo, en Ciudad Solar. Hemos estado colocando calentamiento solar de agua en hospitales de la Ciudad de México, más de 13 hospitales ya con calentamiento solar de agua, y en los próximos meses vamos a inaugurar la planta fotovoltaica, que se ha venido anunciando, más grande, que se ha instalado dentro de una ciudad. Hemos construido la central de abastos, que es el mercado mayorista de la ciudad, y me parece que es uno de los más grandes del mundo, solo para que se den una idea. Ahí es un mercado donde van a comprar los que venden alimentos, alimentos principalmente, diariamente 300 mil personas ahí. Tenemos un programa de basura cero, en donde se han estado construyendo diversas instalaciones, plantas de selección para la Ciudad de México, plantas de biocarbonización para manejar la fracción orgánica y poderla transformar en combustible. Tenemos soluciones basadas en la naturaleza, como es la revegetación del campo y la ciudad, en donde, por poner algunos ejemplos, se ha trabajado con los productores agrícolas de la ciudad. Sí, dije productores agrícolas. El territorio de la Ciudad de México, más de la mitad sigue siendo rural, para asombro de muchas personas. Y en esa zona rural, pues hay pueblos originarios que viven ahí desde antes de la llegada del pueblo azteca a estas tierras. Son pueblos milenarios que hacen cultivo de maíz y de otros productos y que se ha estado trabajando con ellos, pues para tratar de promover el abastecimiento local, lógicamente que no necesariamente todos los productos vengan de muy lejos y que además, pues trae un beneficio social para las comunidades. Pero además, se ha estado trabajando en la creación de humedales al interior de la ciudad. Es increíble. A la Ciudad de México emigran patos. En invierno llegan los patos de Estados Unidos y de Canadá. Les gusta la Ciudad de México. Esta emigración había venido decayendo por el crecimiento de la ciudad y se han desarrollado humedales en donde cada invierno llegan patos y otra serie de aves a pasar el invierno aquí, adentro de la ciudad. Además, de creación de jardines de polinizadores en donde los insectos, que son parte vital del ecosistema, también han estado floreciendo nuevamente después de tener un época en que había decrecido su población. Así es de que la Ciudad de México no solamente es pavimento concreto, construcciones y automóviles. Hay ecosistemas aquí muy, muy interesantes que han comenzado a florecer nuevamente. Tenemos también otro eje en donde trabajamos la capacidad adaptativa y la resiliencia urbana. Es decir, trabajar muy estrechamente con el área de protección civil y todas las áreas que tienen que ver con salud. Y pongo un ejemplo. Tanto las alertas tempranas ante fenómenos de lluvia o calor que nos da protección civil hasta la vigilancia epidemiológica. Cambia la temperatura, cambia la humedad. Por supuesto que las enfermedades, los vectores de las enfermedades se mueven y hay una vigilancia epidemiológica de la ciudad en este ambiente de cambios climático y estamos conscientes de cómo se están moviendo todo tipo de enfermedades. Dengue, chikoncuya, fiebre amarilla, etcétera, etcétera. Pero también enfermedades, digamos, comunes, muy entrecomillado, comunes, como serían las infecciones gastrointestinales. También estamos viendo cómo impacta esto, la calidad del aire. A cambios en temperatura y humedad, por supuesto que los factores que inciden en la calidad del aire local están cambiando y estamos trabajando también muy de cerca con esto. Y finalmente un área de cultura climática en donde se ha creado un nuevo centro de cultura ambiental. Tenemos cuatro en la Ciudad de México y donde se trabaja con escuelas, con chicos, etcétera, etcétera, con población abierta, con ciudadanos, acerca del conocimiento de algunos factores ambientales que es interesante que la ciudad los conozca. Pero aquí me voy a centrar en este momento en dos proyectos específicos que quisiera comentarles. Por un lado, en el tema de movilidad, pues hemos estado trabajando con lo que nosotros llamamos Metrobús, que es nuestro BRT local, nuestro sistema de transporte por carril confinado con vehículos que traen un sistema de cobro con una tarjeta de prepago y que hay muchas líneas en la ciudad que están transitando y que se han sobrepuesto, por supuesto, a las redes que ya existen del metro y que existen de los trolebuses. Y este sistema se ha estado reconvirtiendo a eléctrico. En este momento ya tenemos una línea 100% con vehículos eléctricos, camiones grandes, robustos, para trabajo pesado como lo necesita la Ciudad de México. Quienes de ustedes hayan venido a la Ciudad de México y han entrado, han usado, perdón, nuestro sistema de transporte se darán cuenta de que es uso rudo. son camiones robustos y que están dando el servicio eléctrico. Y aquí el reto no solo es tecnológico, porque los vehículos eléctricos existen y los vehículos, los autobuses de transporte de uso pesado existen. Son otros los retos. Los retos, principalmente, en nuestro caso, han sido financieros. Es decir, cómo financiar un sistema de transporte eléctrico cuyos incrementos de costos son muy importantes, simplemente por el tema de baterías para almacenar la electricidad. Y se han encontrado las soluciones. Aquí debo señalar que en el caso de Metrobús estamos trabajando muy cercanamente con la iniciativa privada, ya que, si bien el sistema de Metrobús lo coordina un órgano regulador del gobierno que se llama Metrobús, los operadores son privados. Así que, los vehículos eléctricos o no, deben de contribuir en las entradas al negocio, de tal modo que esto pueda funcionar y financiarse y además, el personal de Metrobús tiene contratos, tiene jubilación, tiene capacitación, hay programas de renovación de vehículos, es decir, es un concepto moderno de una empresa moderna que logra una sustentabilidad financiera y que además genera empleos de calidad y esto es muy importante. Nuestra sociedad está necesitada de empleos de calidad y este es un caso exitoso en donde la unión del gobierno con iniciativa privada logra poner en marcha estas empresas que están dando el servicio bajo la regulación de un órgano regulador llamado Metrobús. Me parece que es un caso exitoso pero además hay otros retos. Si se desea colocar vehículos eléctricos pues hay que trabajar con la empresa eléctrica. En el caso de la Ciudad de México tenemos toda clase de instalaciones eléctricas públicas de las más modernas por supuesto pero hay zonas en donde las instalaciones eléctricas por decirlo así vienen de los primeros años del siglo XX y una instalación tan desigual la pregunta es ¿soporta conectar cientos de vehículos eléctricos en una sola zona? Oscar quedan dos minutos dos minutos Muchas gracias sí acelero el paso son parte de los retos el otro que quisiera mencionar es el de cosecha de agua de lluvia nosotros tenemos zonas que padecen de un servicio de agua no constante hay lo que llamamos tandeos un día sí con agua otro no etcétera etcétera y se decidió instalar sistemas de captación de agua de lluvia ahí se han instalado más de 60 mil sistemas de agua de lluvia y en este momento se están instalando 500 sistemas por semana en donde las familias pueden recuperar el agua de lluvia almacenarla y esto es importante porque este programa aparte de los beneficios de la disposición del recurso agua y de que evitamos la emisión de gases de efecto invernadero gracias a que se evita el bombeo de agua además tiene un componente de equidad de género muy importante porque son las mujeres quienes han estado encargadas tradicionalmente del abastecimiento de agua y que disponen de horas de su vida para estar esperando el vehículo que trae el agua que la familia necesita y pierden oportunidades laborales o de educación así es de que es muy importante desde el punto de vista de género esta actividad en donde se ha trabajado particularmente con familias cuya cabeza son mujeres y tratar de equilibrar porque como ustedes saben para enfrentar los retos del cambio climático es necesario la justicia social es necesario que las mujeres tengan igualdad de oportunidades que los hombres y que toda la población mejore su situación así es de que el programa de cosecha de agua de lluvia igual que el de transporte tienen un componente de género totalmente incluido en el caso de transporte pues se sabe que las mujeres se mueven a lo largo de la ciudad de una manera diferente que los hombres hacen más viajes hacen viajes cortos es lo que hemos encontrado y van dejan a los niños a la escuela regresan a la casa van a comprar alimentos regresan a la casa van por los niños etcétera y todo eso hay que tomarlo en cuenta a la hora de planificar el transporte aquí se ha hecho igual que con el sistema de captación de agua de lluvias se ha considerado pues las actividades de las mujeres y que no sea una carga más que ellas tienen que afrontar sino que las libere de parte de estas responsabilidades y tratando de que las responsabilidades sean compartidas en familia pues ese sería mi mensaje muchas gracias muchísimas gracias Oscar creo que una buena imagen de la ciudad de su tamaño y sus desafíos y sobre todo de dos soluciones concretas que no son tan sofisticadas en tecnología pero ayudan muchísimo en su o sea que la tecnología ya existe y es cuestión de ponerlas en práctica el tema de la flota eléctrica y la cosecha de agua nosotros somos muy fans de la cosecha de agua y conocemos el ejemplo de México y lo intentamos mostrar mucho y también te agradezco que hayas marcado algunos de los desafíos que mencionabas financieros y de coordinación interinstitucional que creo que es la base de nuestro conversatorio y bueno ahora vamos a pasar a otra parte o sea hablamos de dos ciudades sus problemas y sus soluciones que estuvieron súper interesantes pero ahora queremos hablar un poco de una visión un poco más regional y sobre la parte de planificación escuchamos de varios proyectos interesantes pero tenemos acá a nuestro colega Andrés Pica de Chile que es el líder de proyectos para América bueno que creo que hay que poner en contexto que Chile al igual que México todo el país tiene una ambición de ser carbono neutral en 2050 al igual que la Ciudad de México que nos contaba Oscar y esto implica que 16 gobiernos regionales y 345 municipios hagan planes de acción climática y que además ejecuten esos planes entonces en ese contexto nos pareció muy interesante invitar a Andrés Pica que es líder de proyectos para América Latina en el Sustainable Solutions Group y ha estado trabajando con el gobierno de Chile en la guía para la acción climática en municipios y gobiernos regionales de Chile así que le quiero le paso la palabra a Andrés para que nos cuente de qué se trata esta guía y cómo la están implementando desde el gobierno Súper muchas gracias por la invitación muchas gracias por la invitación al BID este es un trabajo que realizamos para el gobierno de Chile y el BID en la lógica de crear una guía para la acción climática en municipios y gobiernos regionales este trabajo viene de una necesidad estamos en una crisis climática que es súper patente este año ha sido muy manifiesto en la región hemos vivido distintas crisis en materia de cambio climático en distintos países de la región y los gobiernos subnacionales son fundamentales para la acción climática son los que necesitan recién en primera línea el impacto y son los primeros en generar las soluciones y en ese sentido Chile en su ley marco de cambio climático impulsa a todos los gobiernos regionales como mencionadas y las municipalidades en crear planes de acción climática en los próximos dos años y esto genera un desafío importante porque si bien hay ciudades que son líderes en la materia también hay municipios que tienen bajos ingresos y que estos temas les generan un desafío importante que no saben cómo abordarlos y el trabajo del BID y el gobierno de Chile en particular el Ministerio de Medio Ambiente busca facilitar esta acción climática en este contexto lanzamos este trabajo que es la guía para la acción climática en municipios y gobiernos regionales cómo avanzamos hacia territorios carbón neutrales y resilientes frente al cambio climático este trabajo fue realizado en conjunto con el apoyo de los municipios y los gobiernos regionales si bien hay una revisión de experiencias internacionales y de casos de estudio pero hicimos talleres que participaron los gobiernos locales que nos dieron la información sobre cuáles eran las acciones que estaban haciendo cuáles eran los principales problemas que estaban enfrentando y cómo podían resolverlo o cómo habían resolvido algunos de estos problemas desde el territorio en este contexto identificamos cuáles eran las transformaciones climáticas necesarias para enfrentar el cambio climático que es una visión de largo alcance cómo queremos alcanzar esta carbón neutralidad cómo alcanzamos esta resiliencia que es un futuro quizás lejano pero es el norte donde queremos llegar y las acciones climáticas que son las cosas concretas que van haciendo los gobiernos locales que nos acercan a esa transformación y en ese contexto también identificar cuáles fueron las barreras y facilitadores para la implementación de estas acciones y cualquier experiencia que ellos tuvieran que fuera relevante de este trabajo logramos generar una identificación de cuatro grandes riesgos climáticos y para cada uno de estos riesgos climáticos dos transformaciones que eran necesarias para alcanzar la resiliencia en un primer lugar tenemos las olas de calor en el segundo lugar teníamos la sequía después teníamos el impacto de los incendios forestales y después tenemos las inundaciones tanto por desbordes de ríos como por lo que podría ser asociado a marejada estos riesgos fue muy bonito ver que muchos municipios pequeños muchos gobiernos regionales están tomando acciones y vimos que por ejemplo para enfrentar las olas de calor el parque metropolitano de Santiago ha ido generando zonas públicas para enfrentar el calor que incluye senderos con sombra incluye zonas de donde la gente puede acceder a agua hay piscinas hay lugares para mojarse que permite enfrentar la bala de calor vimos como municipios como Navidad para enfrentar lo que era la sequía implementó proyectos de recolección y manejo de agua lluvia tenemos la asociación de municipios de la Araucanía que generó un modelo de ordenanza municipal para enfrentar los incendios forestales entonces cómo generamos una regulación común para los municipios que estamos juntos para enfrentar un riesgo que el incendio no respeta los límites comunales pasa de una comuna a otra y de una región a otra entonces busquemos maneras de colaborar y abordarlo de manera conjunta vimos también cómo el municipio de Pichilemo actualizó su plan regular comunal para enfrentar las inundaciones costeras generando zonas donde no se puede construir viviendas preparándose para los riesgos asociados por ejemplo a las marejadas que podría dañar esas viviendas entonces prepararse para ese tipo de eventos en otra línea vimos las transformaciones que son necesarias ahora para alcanzar la carbono neutralidad y en eso vimos ocho sectores de emisiones tenemos primero la manera en que se produce la energía ya sea la electricidad o los mismos gas natural cómo se produce y ahí necesitamos que sea energía libre de combustibles fósiles en lo que son edificaciones tanto públicas como privadas necesitamos que las vías sean pasivas energéticamente y que tengan eficiencia energética y que no consuman combustibles fósiles en transporte varias líneas fomentar el transporte público eléctrico generar transporte activo como la bicicleta y la caminata que los vehículos de transporte privado también se electrifiquen y que bajemos la demanda de transporte en lo que tiene que ver con los bosques y la naturaleza fomentar las soluciones basadas en naturaleza y proteger y restaurar los sistemas que tienen alto contenido de carbono también vimos lo que hay que hacer en el sector agroalimentario hay que modernizar la agricultura evitando las emisiones contaminantes de metálogo y oxido nitroso pero también que la población adopte dietas de alimentos sanas y de baja de coñiga de carbono por ejemplo reduciendo el consumo de carnes rojas y en lo que es residuos disminuir la cantidad de residuos que se generan generar sistemas de recolección diferencial y valorizar estos residuos y también vimos aquí que los gobiernos estaban tomando medidas por ejemplo el municipio de Yungá instaló luminarias fotovoltaicas y tiene sus escuelas con paneles solares hubo un proyecto de recambio de calefactores en Chillán donde se cambiaron calefactores a leña que cogieran contaminación por aires acondicionados que permiten electrificar el consumo y prepararse tanto para el invierno como para el verano en Santiago se ha hecho un recambio de la flota de buses que ya hay más de 2000 buses eléctricos que es como un tercio de la flota total de la ciudad y es uno de los lugares en el mundo con más buses eléctricos la reforestación de la Pampa del Tamarohual con un proyecto de árboles nativos que impulsó el gobierno regional desde Tarapacá también hay unos programas de eco mercados solidarios en varias ciudades de Chile donde se evita que se genere desperdicio alimento porque alimento que está a punto que ya no se puede vender porque se va a descomponer se comparte con familias más vulnerables que les permite que ese alimento no vaya a la basura y además ayudar a personas en necesidad y la Pintana también ha sido un modelo en términos de generar compostaje y valorización de residuos desde hace más de una década para un municipio que no es de altos ingresos en Chile y en ese sentido identificamos un poco del trabajo con los gobiernos locales cuáles eran las claves del éxito para la acción climática y en ese sentido hay acciones que son transversales que no tienen que ver con una transformación específica que es generar soluciones que tengan un análisis del territorio y vean los datos y la realidad del territorio mejorar la gestión del uso del suelo liderar con el ejemplo y fortalecer la gobernanza la colaboración muchas veces los gobiernos subnacionales no tienen tantos recursos pero pueden entusiasmar la colaboración privada pueden enganchar con fondos internacionales pueden enganchar con otros municipios y otros niveles de gobierno invulcar a las comunidades educarlas y capacitar tanto a los equipos municipales como a incentivar la capacitación por parte de otros actores es muy importante para que la acción climática sea exitosa y en términos de las principales dificultades y facilitadores que enfrentaban están las competencias técnicas los tiempos de los trámites la disponibilidad de ciertas tecnologías hay veces que en Latinoamérica no tenemos disponibilidad de tecnologías que están en otros lados y hay que hacer gestiones para acceder a estas soluciones y un sector privado desarrollado que tenga las competencias para instalar estas soluciones por ejemplo el apoyo ciudadano la voluntad política el financiamiento externo y otros elementos asociados a la regulación hay veces que los gobiernos dependiendo del contexto nacional no tienen tantas competencias y también hay ciertos principios que identificamos que tenían quienes eran exitosos eran llevados por un liderazgo y había una lógica de alinear y integrar todo lo que estaban haciendo en una lógica de cambio climático aprovechar las oportunidades que aparecían cuando veían un fondo o una oportunidad de colaboración público-privada la aprovechaban tenían una visión de inclusividad y equidad para no dejar a nadie afuera en estas transformaciones buscaban innovar constantemente y eran transparentes en su accionar en materia de cambio climático que esto genera motivación en otros actores para que también se sumen a este gran desafío y una de las principales preocupaciones que tienen los municipios es el financiamiento y ahí bueno la guía tiene un detalle de distintos instrumentos y algunas cosas que son particulares para el contexto de Chile pero otras que son transversales para toda Latinoamérica pero en primer lugar los recursos propios los municipios tienen recursos propios y hay muchas opciones que con un poco de creatividad se pueden aprovechar los recursos propios incluso generando ahorros para generar las transformaciones necesarias por otro lado está la oportunidad de avanzar con regulación por ejemplo había una experiencia interesante en Chile donde a través de actualizar los planos reguladores uno podía permitir que ciertas edificaciones tuvieran uno o dos pisos más siempre que tuvieran un primer piso que fuera abierto y por ejemplo de áreas verdes para enfrentar las islas de calor colaborar con otros niveles de gobierno hay fondos del gobierno central que pueden ayudar y en ese sentido hay varias iniciativas que se financian desde la subsecretaría de desarrollo general en el caso de Chile y con los privados mucho espacio aprovechar las compensaciones ambientales por proyectos que se someten a algún sistema de evaluación ambiental o por carbonos de carbono por ejemplo las asociaciones público-privadas eran un elemento muy interesante aprovechar por ejemplo lo que hablamos de Santiago Santiago aprovecha que la red de transporte público es una concesión entonces uno puede establecer esta exigencia de que los buses sean eléctricos y como en el largo plazo los buses eléctricos son más baratos porque si bien tienen una mayor inversión tienen un costo de operación que es mucho menor si uno incentiva eso con la exigencia en la concesión se puede generar la transformación sin necesidad de grandes inversiones las donaciones ambientales de parte de fundaciones es una buena oportunidad y ahí los municipios tienen que crear estos proyectos que sean tipo para que motiven y estén listos para implementar a los privados y también los contratos por servicios energéticos por ejemplo hoy para instalar techos solares o para cambiar la flota de vehículos del mismo municipio o el gobierno regional se pueden aprovechar contratos que permiten financiar a 20 años por ejemplo un techo solar y así se generan ahorros desde el primer año en términos operacionales en vez de tener que enfrentar la inversión al inicio y bueno como hablábamos también distintas oportunidades de financiamiento climático internacional a través de pedidos blandos y otras becas también están disponibles y cada vez están más abiertas a financiar la transformación y bueno para terminar unas recomendaciones de síntesis de la guía tener ambición aquí hay una necesidad de tomar acción urgente hoy y no podemos detenernos en ese sentido tenemos que tomar acción hoy y no quedarnos detenidos hay muchas opciones que son fáciles de implementar que tienen beneficios tempranos no nos detengamos en hacer algo perfecto si podemos tomar acción hoy tener una visión inspiradora del futuro y comunicarla sumando todos al desafío tenemos que tener claro que al futuro si enfrentamos las transformaciones vamos a tener una sociedad mejor vamos a tener mejor salud vamos a tener ciudades más activas más conectadas más integradas eso es una oportunidad que tenemos que aprovechar y si bien el cambio climático es algo que nos amenaza podemos aprovechar esta oportunidad para crear una sociedad mejor tener un equipo de acción climática en los gobiernos locales es muy importante para generar una alineación identificar las barreras de resistencia al cambio y tomar acciones para superarlas de manera temprana por parte de este equipo y tener un enfoque en las soluciones que vayamos generando que sea ciudadano céntrico para que la comunidad vea los beneficios tempranamente de todas estas transformaciones aprovechar todas las oportunidades que hay hay muchas oportunidades y hay que ser ágil en tomarlas es una oportunidad para los gobiernos generar estas transformaciones y mejorar su entorno y si no podemos hacer todo partir con los proyectos que sean alcanzables visibles y que logren impacto en el corto plazo porque eso genera motivación para seguir avanzando en la materia y por último no desmativiarse si algo no sale perfecto en la primera oportunidad hay que seguir actuando porque este desafío llegó para guiarse y hay muchas oportunidades de generar un desarrollo sostenible y mejor para todos aprovechando estas oportunidades gracias Andrés por el tono el tono positivo que siempre se necesitan en este tipo de conversaciones la energía positiva y el animar a todos a seguir actuando para no quedarnos hundidos en los múltiples retos que escuchamos así que te agradezco creo que eso nos da un buen paso para iniciar nuestro conversatorio con con Jorgelina y Jenny que nos acompañan les recuerdo quienes son nuestras conversadoras son Jenny Majer Santos que es la jefa de división de cambio climático del ministerio de medio ambiente de Chile hola Jenny y hola Jorgelina Jorgelina es la coordinadora general e investigadora senior en el instituto internacional de medio ambiente y desarrollo para América Latina que tiene sede en Buenos Aires entonces reitero las gracias por estar acá y creo que toda la conversación nos ha llevado a la primer pregunta que le quiero plantear a Jorgelina tanto Oscar como Andrés como Beatriz nos dijeron hay desafíos financieros hay desafíos varios que enfrentan las ciudades y los proyectos para en la región en términos de cambio climático de resiliencia y cómo ves vos cuáles son estos desafíos y cómo ves vos que están respondiendo los gobiernos locales a tales desafíos para mejorar su capacidad de adaptación a esta situación hola buen día a todos y todas y gracias la verdad que fueron presentaciones súper interesantes y tengo miedo de empezar a repetirme con cosas que ya mencionaron disculpen estuve tratando de sacar algunas ideas porque ya estuve mencionadas pero bueno pensando un poco en quería mencionar algunas cosas quizá que son muy típicas o sea que creo que son importantes tener en cuenta por un lado en los desafíos hubo un como no tanto todos sabemos cuáles son los impactos que están ocurriendo en nuestras edades cuáles son los problemas hoy contaron distintos ejemplos de soluciones que se están abordando pero quizá hay algo que me gustaría destacar que en América Latina más del 40% de la población en 2020 vivían ciudades de menos de 300.000 habitantes y el 54% en menos de un millón de habitantes en general lo que conocemos más o se conoce más sobre experiencia son en general de las ciudades de las grandes ciudades y ocurre mucho en ciudades de distintos tamaños y hay mucha innovación mucha experiencia pero eso queda como muchas veces poco registrado entonces surgen informes por ejemplo los informes del IPCC o distintos estudios que lo que no está publicado lo que no está registrado no queda visibilizado y eso tampoco después se aprovecha para poder compartir y con encuentros como este que hay más de 700 personas que se sumaron o cada uno tendrá distintas experiencias de encuentros hay una o por lo menos así yo lo noto pero el ejemplo de hoy lo muestra es hay una demanda enorme de conocer y aprender de cómo hacer las cosas como que hay diagnósticos hay sabemos más o menos cuáles son los problemas que hay que hacer pero necesitamos como mucho más conocimiento mucho más experiencia de aprender de otros de cómo van transitando este recorrido ¿no? de abordar todo el desafío de cambio climático en un contexto de agendas urbanas ya de por sí complicadas que estás abordando el desarrollo tradicional de la ciudad de infraestructura vivienda acceso a servicios con riesgos que tuvimos distintos riesgos distintos riesgos y el cambio climático entonces bueno uno era quería destacar un poquito eso y como que hay también un poco un desacople ¿no? de entre cómo avanza la agenda de acción climática en una ciudad y cómo se van desarrollando Oscar fue interesante que mencionó y ocurre en muchas ciudades muchas veces las ciudades fueron pioneras en sus planes de acción climática con respecto a sus gobiernos nacionales son como líderes en estos temas pero a la vez después las discusiones pasan más a nivel nacional los fondos llegan más a nivel nacional entonces como que esa interconexión cuesta mucho también algo que me interesaba compartir es que con esta idea de desacople un poco la acción climática va por un lado y establecemos qué es lo que debería ser parte de los planes de acción climática a veces muchas acciones que están ocurriendo en los gobiernos y hacen los gobiernos de las ciudades no los consideran como que es parte de la acción climática me pasó un montón de veces estar charlando con distintos gobiernos de ciudades esto va cambiando obviamente cada vez todos estos cambios se van acelerando más y hay muchos más ejemplos pero a veces decían no estoy trabajando en acción climática pero estaban venían desarrollando un montón de planes de infraestructura y de mejoramiento de vivienda que sí estaban mejorando la situación construyendo resiliencia entonces bueno un poco esta necesidad de poder integrar mucho más los distintos sectores y sectores dentro de las ciudades para tener como una agenda más integral como que a veces las áreas de cambio climático quedan como un poco separadas coordinadoras y a las otras áreas les cuesta integrarse en eso y en esto sumo esta necesidad que también lo estuvieron mencionando quizá de desarrollo de capacidades desde los gobiernos las áreas técnicas de las distintas áreas de gobierno para entender que lo que están haciendo tiene que ver con cambio climático a mí me está pasando mucho estamos en un proyecto trabajando en la ciudad de Buenos Aires con el Instituto de la Vivienda y que el Instituto de la Vivienda no tenía como tan presente esta agenda de cambio climático y cómo se va construyendo y muy rápido porque se ve la necesidad de cómo hay que integrar esto pero bueno son como estos mecanismos que hay que ir moviendo para que realmente tenga la agenda que se va construyendo sea como más integral y pensando un poquito en los en los barrios populares o barrios informales o asentamientos según el contexto y quizás es un área en la que estoy trabajando bastante es siempre se piensa más esos el desafío de la adaptación cómo construir resiliencia y muy poco de lo de la mitigación y lo que estamos viendo es la necesidad de después de tantas inversiones que hacen se hacen recursos desde distintas agencias de financiamiento desde los países propios países y las propias ciudades desde cada uno de los vecinos que va mejorando sus viviendas a través de autoconstrucción la necesidad de integrar también la mitigación y esta esta noción de bueno cómo transitar hacia un mecanismo de desarrollo mucho más sustentable cero carbono para no replicar modelos a los cuales la ciudad va a ir creciendo si no y no vamos a lograr llegar a buen puerto con esto de carbono neutral o lograr no superar las emisiones por arriba de 1.5 o 2 grados centígrados y llegar a situaciones de las cuales cada vez hay menos retorno ¿no? y en ese camino es como que es muy interesante ver de vuelta esta necesidad de fortalecer capacidades como el propio vecino también o el propio vecino del barrio el propio referente o el propio actor necesita como entender cómo invertir cómo de alguna manera incorporar el cambio climático las ideas de mitigación no están están dándole solución a múltiples problemas que tienen y no están necesariamente compitiendo con recursos para necesidades urgentes que tienen ¿no? de agua saneamiento mejoramiento de vivienda o sea cómo hacer todas esas mejoras teniendo en cuenta un poco todas estas necesidades de adaptación y mitigación al cambio climático creo que no sé si por ahí fui respondiendo gracias Jorgelina la verdad súper interesante lo que planteas sobre todo lo de tienes razón que mitigación tiene que cambiar la ciudad y tiene que cambiar el comportamiento del ciudadano también para que esto sea sustentable pero y también creo que tu foco en el desarrollo de capacidades sea de ciudades intermedias o sea de ciudades más grandes que aún todavía no identifican que están haciendo cosas pro resiliencia o pro adaptación me deja perfecta la siguiente pregunta que teníamos pensada para Jenny porque Jenny el tema de capacidades lo conocemos todos los que trabajamos en ciudades son muy dispares en general y a veces algunas tienen departamento de cambio climático otras no otras no hay coordinación entre los que piensan en cambio climático y los que ejecutan proyectos de infraestructura por ejemplo etcétera la guía que me parece súper interesante para otros países como modelo eran 345 municipios que tienen que hacer un plan de acción climática entonces la pregunta que tenemos para vos es cómo lo están trabajando cómo pueden garantizar que estos municipios con diversas capacidades puedan hacer estos planes y efectivamente después ejecutarlos muchas gracias y gracias por la invitación a conversar este tema que siempre es de interés para sobre todo en la región donde tenemos como dices tú distintas capacidades en el nivel local en el caso de Chile gracias a la ley marco de cambio climático tenemos la obligación de hacer esta esta coordinación entre los instrumentos que tenemos a nivel nacional a nivel regional y a nivel más local en los municipios el tema de de la importancia que ellos tienen y de ver cómo coordinarnos con ellos es algo que nos tiene bien preocupados la verdad porque como dices tú tenemos trescientas cuarenta y cinco trescientas cuarenta y nueve comunas algunas de ellas que ya ya tienen planes avanzados entonces primero que todo es ayudar a la a las mismas municipios a identificar que cosas que ya están haciendo dentro de su gestión local tiene que ver precisamente con acciones que puedan ser o que tiendan a la adaptación al cambio climático o que tiendan también a la mitigación primero ese es el primer paso ayudarlos a identificar que cosas que ellos ya están haciendo son parte de lo que podría ser un plan y segundo es este tema de buscar la coherencia con los instrumentos a otros niveles a otros niveles jerárquicos la ley pide que por ejemplo los planes regionales estén conectados con los planes nacionales de mitigación y adaptación pero que también estén conectados y delineamiento para los planes comunales si bien la ley no nos pide que hagamos un reglamento específico para los planes comunales si tenemos un reglamento específico para la elaboración de planes regionales y ahí hemos tratado de abordar un poco este tema de dar lineamientos para los planes comunales tenemos obviamente tenemos la guía que ha sido súper importante para poder ayudar a estos municipios a poder como te decía identificar y además diseñar nuevas medidas y planeamos desde el Ministerio de Medio Ambiente sobre todo desde el sistema de certificación municipal que es un área de aquí del Ministerio seguir trabajando incorporando las variables de cambio climático dentro de este sistema de certificación ellos tienen colaboración y comunicación con comunas desde comunas muy grandes municipios muy grandes que manejan muchos recursos hasta pequeñas que son incluso aisladas entonces dentro de ese mapa que tenemos de actores y ese mapa de municipios podemos tratar de ayudarlos a diseñar las medidas de acuerdo a sus capacidades eso por un lado y lo segundo es que los municipios sobre todo son quienes enfrentan el impacto directo de lo que nos está pasando y de los episodios que hemos tenido que se explican en cierta forma por el cambio climático en este invierno por ejemplo en Chile tuvimos inundaciones que fueron muy importantes en el verano además tuvimos incendios forestales que consumieron una cantidad de hectáreas bastante relevante de nuestro bosque y el tema del manejo si bien puede ser coordinado a nivel nacional la implementación tiene que ser a nivel local tiene que ser por los municipios por lo tanto que estos municipios tengan y estén coordinados con el resto de sus planes y que incluyan en sus propios planes por ejemplo el manejo de desastres para nosotros es relevante porque estos eventos extremos están siendo cada vez más frecuentes y van a ser parte de la planificación del país en un futuro Jenny y en el entendido que tienen todo un sistema para apoyar la generación de estos planes no solo la guía sino que ustedes tienen asistencia técnica al gobierno central que parece súper interesante cuáles son los desafíos y oportunidades que ves para pasar de la planificación a la acción bueno yo creo que es difícil la pregunta creo que en esto coincidimos con todos los países de la región que el principal desafío son los recursos aparte de las capacidades técnicas pero el primer desafío son los recursos es difícil pedir una implementación cuando en realidad existen de repente en los territorios otras prioridades que tienen que ver más con por ejemplo con la superación de la pobreza con temas de inequidades que hacen quedar o hacen ver como en segundo plano los temas medioambientales en general y sobre todo cambio climático que se ve como una problemática que está a una escala totalmente distinta esa es la percepción que se tiene en los niveles por lo tanto hacer esta bajada del problema y hacer una identificación de los impactos a un nivel tan pequeño creo que es uno de los desafíos más grandes aparte de conseguir los recursos necesarios para tomar acción la implementación siempre va a tener que ver con obviamente con la disponibilidad de recursos pero incorporar medidas que sean tendientes a adaptarnos al cambio climático y también mitigar tiene que ser parte de la acción y la planificación de la gestión en general y no podemos esperar que siempre podamos tener recursos frescos y que venga un proyecto y que nos ayude sino que tiene que ser incorporado dentro de la planificación ya sea territorial y de del uso de los recursos en los territorios y ese es el gran desafío hacer entender llevar la capacidad y conversar con las autoridades a nivel local me imagino que en todas partes pasa lo mismo como son personas que son elegidas por la misma población no es como que reciban un mandato del nivel central sino que hay que conversar con ellos porque ellos tienen las capacidades de hacer gestión en su propio territorio y ellos tienen que estar de acuerdo y entender y internalizar también cuáles son las medidas que tienen que hacer y cómo gestionar los recursos para poder abordarlas gracias Jenny María Camila te doy a aparecer tengo tiempo para una pregunta más para las chicas y después alguna del público una más bueno primero gracias es súper interesante todo lo que estamos diciendo y quisiera hacer una pregunta última a las dos ojalá para terminar en algún tipo de nota positiva cómo ven el futuro de la planificación climátrica en las ciudades de la región y cuáles son las oportunidades clave que ustedes identifican arranco yo dale Jorge gracias creo que yo el único o sea el camino viable que veo es un poco por esto que marcaba recién Jenny tenemos o sea siempre está el desafío de la pobreza y problemas estructurales que aún en América Latina no los logramos resolver a lo cual le sumamos toda la crisis climática ahora creo que es algo fundamental no veo camino posible sino es un trabajo muy en coordinación entre el gobierno de la ciudad y todas sus áreas técnicas y sus decisores políticos con la comunidad o sea una pata sola es una mesa de dos patas sé que las mesas no son de dos patas pero digo necesitamos que los dos avancen en sintonía los dos o sea los dos grupos de actores entiendan el problema y puedan generar y construir las soluciones adecuadas para sus territorios me pasó estar en conversaciones donde quizás desde el gobierno se propone una medida y desde los vecinos dicen no esto no me interesa y cuatro años cinco años después se ve porque era interesante esa medida o que el gobierno por cumplir plazos cumplir algún tipo de proyecto no tienen el tiempo suficiente para ir introduciendo estas o sea innovaciones a las cuales no estaban acostumbrados como es el uso de soluciones basadas en la naturaleza o repensar sistemas de provisión de o sea los 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 prototipos de viviendas distintas cosas que no se dan en el tiempo por los plazos que son súper estrictos a veces de los proyectos y de cumplir metas y no se dan el tiempo de pensar alternativas y bueno creo que en esos diálogos se pueden ir generando mejores prácticas y que se está viendo en la región como eso va ocurriendo como muchas más ciudades mucho más dentro de cada ciudad muchos más lugares empiezan a a desarrollar acciones mucho más en línea con todo esto que estamos hablando pero bueno creo que es ese ir levantando el nivel entre todos un poco de del conocimiento que todos tenemos y y esta necesidad de ser parte que ya lo mencionaron también estos intercambios ser parte de redes creo que eso ayuda muchísimo a ir abriendo la cabeza pudiendo transformarnos cada uno de nosotros poder intercambiar más conocimientos y saberes para construir en conjunto así que bueno creo que la parte de participación activa es como la base más importante y es una de las más difíciles pero porque lleva tiempo pero bueno es creo que el camino posible gracias y por mi parte creo que dentro de las oportunidades y lo que podemos pensar como a futuro con el trabajo en el nivel local yo creo que es estamos en todos nuestros países estamos desarrollando la política climática entonces la oportunidad principal es considerar a los actores desde ahora desde el comienzo no pensar en este en este espíritu como medio paternalista de decirles lo que tienen que hacer en un futuro más adelante sino que incorporarlos y involucrarlos en la planificación desde ahora es una gran oportunidad de elaborar política en este momento viendo lo que está pasando con la evidencia científica que tenemos que ya es bastante extensa tenemos muy conocimiento como para poder entender bien el fenómeno en el que nos estamos al que nos estamos enfrentando también aprovechar un poco el ánimo que existe dentro de las comunidades si bien es cierto que cierto sector de la población tiene un poco de reticencia a ver este tipo de temas como oportunidades y como prioridades como había dicho anteriormente hay otro sector de la población que es la juventud que tiene un espíritu de solucionar cosas de involucrarse y de darle el peso necesario a este problema por lo tanto trabajar con ellos yo creo que es una gran oportunidad no necesariamente para crear conciencia sino que también para poder involucrarlo en la toma de decisiones y poder diseñar políticas que sean más colaborativas desde un comienzo y creo que estamos en una buena parada yo tengo una una visión bien esperanzadora de que con toda la evidencia que tenemos cada vez va a ser más importante el tema cada vez vamos a entender más las relaciones que existen entre la planificación territorial entre lo que pasa con el transporte como la movilidad también dentro de las ciudades y vamos a poder diseñar cada vez mejor soluciones que puedan abordar los distintos problemas que estamos teniendo en el territorio Gracias Jenny y gracias a todos por una una sesión súper interesante te salve un montón le voy a pasar la palabra a María Camila que va a dar unas palabras de cierre y les pido disculpas pero no hay tiempo para han llevado muchas preguntas específicas para sobre todo para las ciudades sobre sus proyectos y se las vamos a hacer llegar para que las puedan responder pero no las podemos responder en este conversatorio hoy así que María Camila adelante Muchas gracias Caro acuérdense que las presentaciones las compartimos en el chat para que las tengan creo que la conversación ha estado muy muy interesante el día de hoy y quiero agradecerles a todos los que nos han acompañado pero muy especialmente a los maravillosos oradores que hoy estuvieron con nosotros fue espectacular oír a Beatriz hablar del programa Promorar en Recife que busca la recalificación y resiliencia urbana en zonas de vulnerabilidad ambiental el cambio climático está muy presente y se vivenció en mayo del 2022 en Recife como ella nos mencionó y debemos actuar hoy para poder enfrentar todos estos desafíos y lo que esto implica también nos inspiró en contemplar soluciones basadas en naturaleza en algunos casos soluciones grises que permiten hacer frente a estos desafíos siempre buscando reforzar el vínculo del cambio climático con las propuestas a implementar y buscar alternativas de gobernanza que se puedan ir ajustando en cada caso también agradecer a Oscar Vázquez por compartir con nosotros los desafíos que enfrenta la Ciudad de México así como las metas propuestas al 2030 y al 2050 para la ciudad los temas transversales de género y equidad que ustedes están teniendo en cuenta en esta planificación son también muy relevantes para toda nuestra audiencia gracias Andrés Pica por compartir con nosotros la guía para la acción climática en municipios y gobiernos regionales que busca principalmente potenciar las actividades de los alcaldes los gobiernos y sus equipos para planificar e implementar acciones climáticas en sus territorios para llevar a sus comunidades hacia un desarrollo sostenible resiliente y bajo en carbón para los que han preguntado la guía será publicada o fue publicada el 12 de septiembre y finalmente agradecer a Jenny Maguer por compartir con nosotros la forma en la que Chile ha promovido la implementación de la acción climática en todos los niveles del estado a Jorgelina Jardoy por darnos la visión general de los desafíos y oportunidades que enfrentan hoy las ciudades a pesar de la planificación climática en la implementación y para finalizar por supuesto a Carolina por la moderación del panel de hoy y al equipo organizador sin el cual esto no hubiera sido posible a todos ustedes por acompañarnos en estas tres semanas vamos a vernos el próximo miércoles pero antes de irnos solo quisiera dejarles una pregunta para el Mentimeter para terminar con esto a partir de lo que hoy conversamos acá por favor cuéntenos una acción que creen que podrían realizar en su ciudad para hacerle frente al cambio climático de todo lo que oímos hoy del intercambio tan interesante que tuvimos una acción que ustedes crean que se puede hacer en su ciudad frente al cambio climático ahí tenemos el Mentimeter para escanear o para poner el código y por favor contestar para ir viendo los resultados algo que los haya inspirado algo que crean que fue útil en esta conversación que crean que se puede utilizar en su ciudad algo importante es que la guía no se ha publicado todavía y la vamos o se va a publicar va a aparecer disponible el 26 es decir el próximo martes antes de nuestro siguiente webinar del miércoles bueno muy interesantes las ideas que creo que que a muchos se nos han ocurrido después de esta interesante conversación y solo para finalizar los dejo un poco con la evaluación que para nosotros es útil para seguir mejorando nuestros webinars y para que estos webinars sean útiles para el trabajo y análisis que ustedes hacen les dejamos allí la pregunta para califiquen la satisfacción con los siguientes aspectos del evento de esta conversación que tuvimos por favor y bueno sin más darles las gracias de nuevo y los esperamos la próxima semana para nuestra siguiente conversación de cambio climático gracias muchas gracias buen día muchísimas gracias muchas gracias gracias hasta luego gracias